Ingeniero Domingo Pepo ha recibido a referentes de Sedronar para avanzar en la posibilidad de construir centros terapéuticos en distintos puntos de la provincia y en el barrio Tova también. Bueno, inicialmente el convenio que ha firmado el gobernador tiene que ver con un centro terapéutico para atender a situaciones de adicción en lo que es el proceso de urbanización del barrio Tova y de construcción de toda una intervención que hace el Instituto de Vivienda conjuntamente con otros organismos. En este sentido vino una delegación que está integrada por representantes del Sedronar, funcionario del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Salud, que son en cierta medida quienes conforman el acuerdo marco que van a participar en la ejecución y en la posterior gestión de esto para ver la localización, ver situaciones previas que tienen que ver con un proyecto y un prototipo de los cuales el Ministerio de Planificación ya tiene en cierta medida diseñado con todos y cada uno de los espacios que necesitan como también las comodidades que se requieren y en eso lo que se está haciendo ahora es trabajar con los equipos técnicos del Instituto para encuadrar dentro de los terrenos que dispone la provincia y que dispone el municipio que tiene que ver con espacios que van a surgir de relocalización de asentamientos de esa zona para que ahí se pueda construir este centro que verdaderamente, según las imágenes que nos estaban presentando, es una obra importante, es una inversión significativa, pero también lo más importante es la función que va a cumplir en el futuro y en ese marco la posibilidad de extender con un centro más en Fontana, por eso posteriormente va a una reunión con el Intendente de Fontana para ver también por qué Fontana tiene zonas donde la situación de las adicciones es situación que el Intendente ha planteado como un problema bastante grave y a partir de ahí esta intervención va a ser significativa e importante, así que va a ser una jornada de trabajo previamente a las reuniones acá donde se van a interiorizar sobre el proyecto y posteriormente se va a trasladar todo este equipo hasta el terreno para ver cada uno de esos lugares. Bueno, se sigue de esta manera lo que es toda la organización e intervención en el barrio Tova. Así es, lo que pretendemos es hacer una intervención integral, esto lo planteó el gobernador Ivanov cuando presentamos el proyecto, de incluir todo este tipo de infraestructura necesaria para que el barrio, tanto donde hoy funciona el barrio Tova como en los sectores donde se van a trasladar parte de este asentamiento, tengan las infraestructuras y los servicios y las acciones necesarias para atender situaciones. Por un lado de riesgo como es la cuestión que tiene que ver con las adicciones, pero otro lado también lo que tiene que ver con salud, con educación, con seguridad y todo lo que haga al bienestar de la población y generar justamente una situación saludable de esa zona donde hoy tiene una serie de dificultades y problemas.